Llega a caer un invierno, un buen vendaval y eso, una brisa puede tumbar un árbol de esos y echarlo allá y todas esas familias que hay pago, pues todos van a llegar del bulto. Entonces necesitamos una colaboración a la alcaldía y eso, que nos colaboren con esos árboles. Que sea que se pongan la mano en el corazón y que piensen acá en toda esta gente que está acá, que solamente necesitamos eso. Que piensen en la necesidad de nosotros y que se den de cuenta de que nosotros no estamos aquí porque queremos, es porque necesitamos, porque de verdad si tuviéramos para dónde irnos, no estuviéramos arriesgando nuestra vida. Y pues también el llamado a Corponor de que se han hecho muchas peticiones para esos árboles. Que no esperen que alguno de los diacas de los habitantes de Villa Esperanza pierda la vida para cortar un árbol. Porque las cosas materiales se consiguen, pero la vida no. Hoy, gracias a Dios, le damos porque a través de ese día que pasó, pues ninguno perdió la vida. ¿Cómo sería si hubiera perdido uno de nosotros acá la vida? ¿Para quién era la responsabilidad? Porque ya se hicieron varias peticiones y uno de los casos que estamos afectados es por ese árbol, porque ese árbol está muy grueso. Y el peso de la tierra, así como se llevó ese barranco, se puede llevar el árbol. ¿Cuántas familias no pueden quedar afectadas? Gracias. Gracias.